hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo muchos looks y muchos outfits con una tendencia que está pegando muy fuerte este 2024 que son las faldas vas a ver faldas preciosas algunas de estilo sencillo y atemporal y algunas muy muy originales pero todas preciosas este estilo por ejemplo que estáis viendo se va a llevar muchísimo en todos los colores y también en estampado como esta de rayas por ejemplo que estáis viendo ya sabemos que los vestidos juntos con las faldas son las piezas más femeninas que podemos tener en nuestro armario aunque últimamente no se utilizaban demasiado este 2024 estoy segura que muchas de nosotras nos vamos a animar a utilizar más faldas pues hay diseños realmente preciosos como vas a ver a lo largo de todo este vídeo por ejemplo está en blanco y negro mirar qué original qué sencilla qué fina y qué elegante o esta otra también con blonda debajo también es muy muy original o esta otra estilo chanel pero fijaros en el bajo la blonda las semi transparencias o esta otra también muy muy original vais a ver modelos de faldas que os van a sorprender y otras os van a encantar como esta por ejemplo en tono verde o esta otra con este estampado respecto al largo de la falda se van a llevar absolutamente todos desde las muy muy largas como esta que estáis viendo a faldas muy muy cortitas esta en combinación de cuadros esta otra en tono teja también muy muy elegante la podemos combinar de muchísimas formas si salís de tiendas vais a encontrar muchos de estos modelos si no exactamente igual os aseguro que sí muy muy parecidos vais a encontrar muchos diseños de faldas así como colores y estampados aquí vemos otra elegantísima como podéis comprobar los diseños son muy muy variados desde los clásicos y atemporales a algunos muy muy originales como este que estáis viendo y respecto a los tejidos también se llevan absolutamente todos aquí vemos una de cintura alta de cuerina o esta otra mirar también en tono amarillo que original que es esta otra asimétrica el 2024 va a ser el año de las faldas faldas y también vestidos también vestidos vamos a ver muchísimos mirar esta con un estampado en beige sobre un fondo en verde también es muy femenina muy fina y muy elegante o esta otra de color blanco muy larga pero con dos aberturas delanteras el color beige que elegante queda con el blanco una camisa de color blanco y una falda o un pantalón una bermuda en tono beige es un look elegantísimo y Música Las transparencias y semi-transparencias también siguen vigentes el 2024, en blusas, en vestidos y también en falda. Cinturas altas, no solamente en pantalón, sino en falda, se las vamos a ver muchísimo. Y la combinación de prendas muy elegantes como esta falda con otras prendas de estilo más casual, como puede ser una sudadera. Música Esta muy juvenil, también preciosa, elegante y sencilla. O esta otra de cuadros con botones laterales, también es muy, muy elegante. Podemos llevarla tanto en invierno como en verano. Muchas de estas faldas que aparecen, algunas van en looks más invernales y otras en looks o outfits más de primavera-verano. Pero os aseguro que la mayoría de faldas que aparecen son muy, muy versátiles y podemos llevarlas tanto en verano como en invierno. Todo va a depender de la combinación de las otras prendas que añadamos al look. Un look elegantísimo para alguna celebración. Y esta falda es viral, se está llevando muchísimo, la vais a ver en muchos looks y en muchos outfits. Música La combinación de estampadas. Yo la verdad, esta falda no la hubiera combinado nunca con esta camiseta. La falda es preciosa y la camiseta también. Pero la combinación no es demasiado de mi gusto. Hubiera combinado la falda en un tono liso, en negro o en blanco. Y la camiseta pues igual, con un pantalón o con una falda blanca o negra pero lisa. Música Música Otra falda muy original con blonda debajo. Música O esta otra con una abertura lateral pero también muy, muy diferente y distinta a lo que estamos acostumbrados a ver las aberturas de las faldas. Música Bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Música 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 Música